La noticia fue confirmada a TV Sur Pérez Celedón por los abogados defensores Jorge Rojas y Geneve González. Dos hombres que figuraban dentro de la investigación recibieron el sobreseimiento definitivo en este caso. Sergio Rojas falleció en Buenos Aires el 18 de marzo de 2019. Sí, efectivamente el 8 de enero de este año el juzgado penal de Buenos Aires dictó a favor de nuestro cliente, en este caso don Victor Hugo Zúñiga Fallas, un sobreseimiento definitivo en la causa en que figura como ofendido Sergio Rojas por el homicidio que todos conocemos que se ha venido investigando desde el 18, 19 de marzo del 2019. A ver, tal vez es importante en este caso indicar que el Ministerio Público en este asunto había pedido también una solicitud de sobreseimiento definitivo. Fuimos a la audiencia preliminar, nosotros hicimos unos alegatos de cerca de dos horas acerca de por qué en este caso debía dictar su sobreseimiento definitivo. Y finalmente el juez resolvió acoger la petición nuestra y rechazar o establecer que es improcedente la querida presentada por un abogado particular en representación de los hijos del ofendido. Los abogados explicaron detalles sobre lo que llevó a la resolución de sobreseimiento. La resolución es una resolución acabada, lógica, con un estudio muy minucioso de todas las probanzas, donde de manera muy clara determina que efectivamente en este caso no existía base alguna para poder dictar una apertura a juicio. De tal manera que con el análisis de todas las pruebas, de una manera muy lógica, muy concatenada, el juez penal de Buenos Aires, el licenciado José Campos, dictó una resolución que consideramos nosotros es una resolución muy pero muy minuciosa, muy acabada, muy estudiada y que determina justamente que en este caso no existe posibilidad alguna de dictar una apertura a juicio. Este caso sacudió al país y al mundo en marzo de 2019. Totalmente satisfechos porque estábamos claros desde el principio que nuestros representados no tenían absolutamente nada que ver en estos hechos que de manera injusta e incorrecta se les había querido achacar la responsabilidad de la muerte del señor Sergio Rojas. Entonces por supuesto que después de una labor seria, un estudio serio de todos los actos que venía haciendo el Ministerio Público y el OIJ, pues logramos determinar que jamás estos don Víctor Zúñiga Mora y don Víctor Zúñiga Fallas no tenían nada que ver en estos hechos. Entonces por supuesto que sí nos llena de satisfacción eso. No obstante, pues uno por otro lado queda con la situación de qué fue lo que pasó en realidad con él, ¿verdad? Y es una pérdida de una vida humana, una lamentable pérdida de una vida humana, pero que de ninguna manera podía ser achacada de manera injusta a nuestros representados. Entonces, por ese lado, pues estamos satisfechos. Esta situación era llevado como un homicidio calificado por parte de las autoridades. De que esta investigación estaba basada básicamente en temas absolutamente referenciales, en suposiciones, en lo que decían algunos testigos que por lo demás no les costaban los hechos, ¿verdad? Algunos de ellos testigos protegidos que se les denominó A, B, C y E, pero que con los cuales no se podría de ninguna manera recorrer, ni siquiera a título de probabilidad, la participación de los imputados en estos hechos. De tal manera que pienso que el juez, señor juez José Campos, resolvió como tenía que resolver, conforme a derecho, partiendo de que este es un proceso donde no podría ir a juicio, el resultado pues obviamente iba a ser el mismo si eventualmente iba a un juicio. Tras el conocimiento de la noticia, varias organizaciones se pronunciaron sobre el tema, una de ellas el Sistema de las Naciones Unidas, que mediante un comunicado manifestó, el Sistema de las Naciones Unidas lamenta profundamente el archivo judicial definitivo de la causa abierta por el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, ocurrido en el año 2019. Asimismo expresa la solidaridad con su familia, comunidad, pueblos indígenas del país y sociedad costarricense. En el comunicado, ONU Costa Rica también indica que considera relevante y urgente que se activen los mecanismos legales necesarios para que las investigaciones sean retomadas con la mayor prontitud y evitar así la impunidad. Asimismo solicitó al Poder Judicial redoblar esfuerzos y recursos para que en otros casos abiertos por ataques a líderes indígenas, las pesquisas sean conducidas apropiadamente. Esta resolución se dictó la semana pasada.